Y continuamos desde aquí, desde esta plataforma llamada Espolit. Y estamos celebrando Espolit 2021 después de un celá, de un silencio a causa de un virus que no quiero ni nombrarlo. Un virus que nos quitó por un tiempo, ¿verdad? La alegría de soñar, nos quitó muchas cosas, pero lo que no pudo lograr quitarnos es la fe. La fe en nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Dador. Y hablando de nuestro Creador, aquí voy a presentar a una guerrera, a una valiente mujer, que pese a las pérdidas que ha tenido, se levantó en medio de la pandemia y dijo, eme aquí, Señor, eme aquí, ¿qué tú quieres de mí? Y el Espíritu Santo la ha inspirado a escribir este libro que se llama Me cambiaron el libreto. Con ustedes, señores y señoras, Sandra Prieto. Dios te bendiga y bienvenida a la casa de OVM Radio, OVM Televisión. Gracias, Lorena. Encantada de estar con ustedes, con toda su audiencia y para mí es un privilegio poder venir a compartir contigo en este espacio. Cuéntanos un poquito de este proceso para que tú llegues aquí con este libro. Me cambiaron el libreto. Tuvo que verdaderamente haberte ocurrido un cambio, pero vamos a escuchar un poquito de ese cambio. Claro que sí, Lorena. Bueno, Me cambiaron el libreto. Tiene que ver con que muchas personas cuando nacen, a veces las circunstancias que les rodean casi que determinan lo que van a poder lograr en su vida. Y otros, como nosotras, podemos de pronto empezar a soñar desde jovencitas, mi vida va a ser así, me voy a casar, voy a tener hijos. Y empezamos a armar como nuestro castillo. Y de un momento a otro, todo eso que habías soñado, se va, se va. Te lleva muy lejos de eso que habías soñado. Bueno, ¿cuál fue uno de los castillos que tú estabas allí edificando y de repente se derribó? Bueno, un primer castillo es cuando tú sueñas con la maternidad. Y en primer lugar tuve que esperar muchos años, pero sí con promesa de que sería mamá. Pero no llegaron ni en uno ni en dos, sino casi nueve años después de haberme casado. Luego tú dices, bueno, vienen los hijos. Y cuando llegan, llegan de una manera sorpresiva, en un embarazo de cinco meses, donde me decían, no van a sobrevivir. Pero Dios tenía un propósito. Y ellos logran sobrevivir, aunque me dijeron, Lorena, desconecta, sobre todo al niño, de soporte de vida. Porque me decían, es un caso perdido. Y yo decía, no, el que le dio la vida tiene propósito. Y bueno, esa es una de las tantas historias. Después me dicen, bienvenida, eres mamá de un niño con discapacidades. Santo Dios. Y pasan episodios donde tú dices, ya aprendí a acomodarme en el nuevo libreto. Ajá. Y después me dicen, bienvenida al mundo del cáncer de mi esposo. Santo Dios. Y una pérdida, donde él se va con el Señor, entonces. Te deja, te deja. Bienvenida al mundo de las viudas. De las viudas. Wow. Y bueno, hace dos años, este bello hijo que Dios me entregó junto con una niña, mellizos, él se va con el Señor, tenía trece añitos. Oh, wow. Tremendo. Entonces, Lorena, me cambiaron el libreto. Te lo cambiaron y de qué forma. Sí. El proceso del dolor es algo que muchos de los que hemos pasado por allí lo entendemos. Lo entendemos cuando decimos, Señor, ¿por qué y para qué tú nos procesas tan duro? Pero es porque Dios sabe que se va a levantar una noemí. Una noemí que lloró su tiempo en la pérdida de su esposo. Que lloró su tiempo de aquellos hijos que perdió en el proceso. Amén. Pero que se levanta y vuelve a soñar y vuelve a esperar en ese Dios que la está esperando al otro lado. Así es. Del río. Así es, Lorena. Este libro es un regalo de Dios. Me dijo, voy a usar este libro para sanar, para tocar vida. Y ha sido increíble porque alguien me preguntaba, ¿fue escrito intencionalmente ahora en medio de toda esta pandemia? Decía, no, pero el autor de mi vida no se equivocó y este fue el tiempo. Amén. Y es un mensaje de esperanza, un mensaje de, ¿vamos a pasar por dolor? Sí, he llorado montones. Montones. Pero quiero decirles que lo único que no ha cambiado en mi vida es el propósito, la huella digital. Wow. De esos tres lápices. Lorena, allá ese libro, la portada, tiene tres lapicitos arriba. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dejando su huella en mi corazón. Un corazón que ha sido transformado por ellos, donde ha aprendido a conocer a Dios como esposo, como padre, como prevededor, como sanador, consolador y de muchas otras formas. Qué lindo. Escucharte aquí y no poder expresar unas lágrimas sería como hipocresía, ¿no? O sería solamente un show, pero escucharte a ti hablar desde la fortaleza que Dios te ha dado, nos enseñas. Nos enseñas a que Dios es grande, es real y que Él nos puede levantar aún de las cenizas. Así es. Dios te bendiga, mujer, y que este, tu libro, sirva para levantar del dolor aquel ser que ha perdido a un ser querido. Amén. Amén. ¿Dónde podemos encontrar este precioso libro? Bueno, ya pueden empezar a hacer pedidos en los países, porque obviamente eso va a motivar a los distribuidores a que lo pidan. Aquí en Estados Unidos ya pueden empezar a pedirlo a partir del 4 de junio en Amazon, Estados Unidos, en Colombia, mi país natal, ya también está en su librería favorita. Y quiero decirle algo a las personas que están allí, yo no te garantizo episodios en tu vida libres de dolor, lo que yo te garantizo al final es un final lleno de victoria. Amén. Porque nacimos para florecer y dar fruto. Gloria a Dios. En el cumplimiento de nuestro propósito y ni las pérdidas pueden quitarnos eso. Si tú pones tu vida en las manos de tu Creador. Gracias, de verdad, gracias por haber venido a este lugar y darnos el fruto de tu libro en medio de un proceso de tu dolor. Wow. Eres una guerrera, eres una héroe, una heroína. Amén. Dios te bendiga. Que Dios te guarde y déjame darte un abrazo. Gracias. 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 Seguimos con más aquí en Expolid 2021. Gracias.